El diputado local Raúl Márquez Salvo de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, mismo que preside la Comisión de Salud, refirió que la información que se había solicitado a la Secretaría de Salud en el Estado, referente a la problemática de los enfermos que padecen insuficiencia renal crónica, no son claras en cuanto a la cifra de enfermos con este padecimiento dentro del Estado ni las causas que dan origen a esta enfermedad. En 2018 nos refieren que hubo 404 defunciones, específicamente por insuficiencia renal, y en lo que va de 2019 han detectado 114 defunciones, pero no me da ningún punto de referencia, o sea yo no sé si esto es mucho o es poco, porque yo necesitaría un comparativo, y eso es lo que queremos. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.